Muy divertida aquí platicando Y un poco desmañanada Pero feliz de estar aquí en Colombia ¿Te cuesta mucho el tema de madrugar? De levantarse temprano Sí, la verdad sí Digo, ahorita ya llevo un mes de gira promocional Entonces, pues te tienes que levantar generalmente temprano Pero luego hay cambios de horario y esas cosas Y no, no se me da mucho Gracias No se me da mucho el despertarme temprano Pero aquí estamos Y aparte, los chicos están aquí afuera apoyándome Y también es de temprano Entonces, eso también me da como fuerza Digo, bueno, ¿están despiertos? ¿Y ustedes desde qué hora se despiertan? A las 4 Pero mira Dulce María, nosotros le dijimos a la disquera Que si quería te podía traer a las 5 de la tarde Yo no entiendo por qué te quiero madrugar Eso lo tenían ellos clarísimo Cualquier cosa Pedro Luis Bueno, pero nosotros estamos aquí Yo llegué hoy a las 5 de la mañana más o menos ¿Y se vienen en vivo o qué? ¿O si duermen? Sí, sí, sí En vivo desde las 5 de la mañana Además No, no, que si vienen en vivo O sea, que si no duermen Y se vienen directo aquí Ah, no, si dormimos un poco A veces, los jueves Yo no, yo sí Sobre hecho los jueves El programa del viernes Y es cuando más talentoso estoy Ah, claro Bueno, estamos en vivo además para todo el país Toda Colombia pendiente de Dulce María Y queríamos preguntarte pues precisamente acerca de este nuevo álbum El primero como sencillo Das el paso Igual prácticamente que todos los ex-RVD Y te va muy bien con esta primera canción Inevitable, ¿verdad? Pues afortunadamente sí Se llama Inevitable esta canción En el primer sencillo Yo la escribí Y pues muy, muy contenta la verdad Porque lo han recibido súper bien Aquí me enteré que salió la preventa de tarjetas digitales Y esta semana estamos en número uno Y la verdad es que eso De verdad que es una gran, gran sorpresa Porque es un trabajo que íbamos haciendo como un año El buscar todo el repertorio El hacer las fotos El escribir mis canciones Estuve involucrada en el artelisco Realmente es un proceso que lleva ya tiempo Entonces estoy muy contenta El saber que pues está empezando bien Dulce, ¿quiénes participaron en la producción de este álbum? ¿Cuántas canciones tenías como preseleccionadas para meterlas ahí? Uf, muchas Escuchamos más de 300 canciones Yo escribí como 40 canciones Y después todavía hice como una maqueta O sea, como demos Grabé como 30 canciones Y esas varias subí a internet A mi canal de YouTube Que es Dulce María Live Para que los Pues la gente Ahora sí que era como un termómetro ¿No? Las que tenían más views Eran las que más les gustaban Entonces También ellos ayudaron para el repertorio Por otra parte Son 11 temas Quedaron al final 11 temas Fue difícil decidir solo por 11 Y son tres productores Axel que es el que hizo Inevitable Y otras canciones son como más Las más bailables Como más electropop Sebastián Cris Que bueno Es gran, gran productor Y él hizo las canciones Como más Digamos Más acústicas O más Sobrias Dentro del disco Y Carlos Lara Que digo ya es un maestro del pop Desde hace mucho tiempo Entonces él hizo como las canciones Más tradicional De pop más tradicional Pero Por eso hay tres productores ¿No? Como para que tenga diferente Sonido el disco Ay ¡Ay Ernestina! ¿Cómo le ha ido joven Rafa? ¿Cómo está? Casi que no llego ¿Dónde andaba? No estaba haciendo una comida Que me encargaron Usted sabe que yo tengo Ese negocio alternativo Aparte de estar en la radio Cocino por la mañana Para grandes ejecutivos Bueno Presento a Dulce María Sí, hace rato La quería conocer A la niña Dulce ¿Cómo estás Ernestina? Yo te he seguido De toda mi vida Casi 30 años Llevo siguiéndote ¿Por qué te dejaste llamar Paquita la del barrio? No hombre Ernestina ya no era No Te seguían los capítulos Del Chavo del Ocho ¿Por qué dejaste de salir? No Ernestina no Esa Creo que he estado Un poco confundida Esa no era yo Bueno En resumen Yo te he oído Y les he dicho a ellos Vea Esa niña va a triunfar Va a ser lo máximo De verdad La canción Y yo No sé si ellos ya te contaron Que yo también estoy Dedicándome a la música Es que el trabajo Aquí está muy jodido No ¿Y qué tipo de música cantas? Tengo una canción Que se llama Mamá me la bola blanca Es la historia Te voy a decir la historia Ningún artista que ha venido acá a esta emisora Me ha seguido la cuerda Pero yo creo que en tu voz Eso quedaría maravilloso Mira es la historia De un señor Que tiene una esposa Y entonces Él tiene un amante al tiempo Y la amante Ay que raro Eso casi no pasa Si no Yo la escribí Y es una historia mía Con el chucho Es vivencial El chucho ya murió Ay que triste Murió de un disparo en la cara ¿Por qué? Pues no Yo tampoco sé por qué Pero sí Pero no murió ahí mismo Él murió electrocutado después ¿No murió del balazo Ernestino? No, no, no Él se salvó Acuérdese que Yo andaba con él en la moto Claro Y él lo recogimos Y lo llevamos Una historia muy trágica Y después se electrocutó en la ducha ¿Y ahí murió? No, no, no Ahí lo llevamos ahí Al hospital Íbamos en el taxi Y el taxi se volteó en una curva Y nos accidentamos en el taxi Y ahí tampoco se murió No, ahí no murió Ahí no murió Él murió ya hace dos días de infarto Pero bueno Después de esta historia tan trágica Mira te voy a contar Entonces la amante le recrimina a él Porque ella le dio una camisa Una blanca Y una negra Entonces ella le dice ¿Por qué no te pones las camisas? Y dice algo como esto A ver Ernestina Tengo dos camisas Una blanca Una negra Y me gustan mucho Me las dio mi suegra Mi negra Ah bueno Ayer le hice la visita A la novia mía Y toda furiosa Así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones O quieres que yo te dé También los pantalones Y ahí va una historia Y luego viene el coro Que dice Y mamá me lavo la blanca Mamá me lavo la negra Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Tú vas a pensar Que eso tiene un doble sentido Pero no Ay claro que no No vas a pensar mal Dulce Si quieres que no Te voy a dejar cantar En mi disco Te voy a dejar cantar La parte de la camisa blanca ¿Cuál? Más con tu personaje ¿Cuál? Mamá me lavo la blanca ahí No esa no ¿Usted quiere la negra? No No ¿No quieres ninguna Las dos camisas? No No quieres lavar No iba a decir algo peor Que iba a decir algo peor No Bueno Ernestina Estoy en México En México también para eso Nos pintamos solos De lavar las camisas Bueno No de los del doble sentido Un día ¿Por qué no Hacemos un disco juntas? Va Listo ¿Te parece tú? Yo cantaré Vamos a hacer una colaboración Listo Dale Va para esa Bueno Ernestina Gracias ¿Cuánto hay de plata ahí? ¿Cuál plata? Ernestina Pidiéndote plata ¿Colaboraciones? No mamita Ah te tengo que pagar Si tú quieres que yo Esté en tu disco Si Bueno está bien Hablando de colaboraciones Dulce María ¿Tuviste alguna colaboración En alguna canción De este nuevo álbum De Extranjera? ¿O vas solita? En este En la primera edición Voy sola Porque es mi primer disco Entonces creo que era importante Claro Y darle crédito a otro No hay nada más mamita Usted cuente con mi apoyo Para lo que sea Pero en algún momento Tal vez en una reedición O algo así Si me gustaría hacer Colaboración De hecho ahorita estamos A punto de grabar Unas canciones en portugués Para Digo Para Brasil Y probablemente Para Portugal Entonces estamos Estamos viendo ahí Si hay colaboración O nada más La canto en portugués ¿Cómo te ha ido Con el tema De la sombra De RBD? Todavía hablan De la ex RBD Te comparan mucho ¿Ese tema te molesta? ¿O por el contrario Pues te sientes orgullosa De haber pertenecido a RBD? Me siento súper orgullosa De ser parte de RBD Y creo que es algo Una bandera Que voy a llevar Siempre Y con Con todo el El orgullo ¿No? Ahora No pretendo Quitarme